Creíste que no podría seguir sin ti Tus horas de galán están por terminar Cuando la siguiente sepa que eres un patán Que no tiene principio, no ve más allá De lo que quiera ver Pero se terminó, ya se acabó Este juego no es de los dos Yo ya jugué, vencí Cuando se ha dado cuenta que Fuerte soy yo, resistiré Un golpe bajo, dos o tres Yo ya gané, me dices tú Cuando te has dado cuenta que Yo gané perdiéndote Me dice llorar, eso no sé muy bien Cuando no sabía que tu adiós me haría bien Ahora soy feliz observando que Mi vida está mejor Te veo en este bar jugueteando otra vez Tomando de la mano a otra mujer Me pregunto cuánto tiempo tardaré en saber En qué se va a meter Pero se terminó, ya se acabó Este juego no es de los dos Yo ya jugué, vencí Más no se ha dado cuenta que Tu hecho soy yo, resistiré Un golpe bajo, dos o tres Yo ya gané, me dices tú Más no te has dado cuenta que Vivo mejor sin ti Perdiéndote ganó, perdiendo Perdiéndote ganando yo Pero se terminó, ya se acabó Este juego no es de los dos Yo ya jugué, vencí Más no se ha dado cuenta que Fuerte soy yo, resistiré Un golpe bajo, dos o tres Yo ya gané, me dices tú Más no te has dado cuenta que Yo gané perdiéndote Ustedamente gané, me dices tú Más no te has dado cuenta que Mi amor lo alcio Que eres tú Gracias por ver el video.